Bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes de español. Yo soy Andrew Millacy y hoy vamos a hablar de la vida de José Despronceda. Uno de los poetas que más se asocian con el movimiento romántico, José Despronceda nació en 1808 y murió en 1842. Al igual que otro escritor reconocido de la época, Mariano José de Larra, tuvo que abandonar España por un tiempo debido a sus creencias políticas en oposición al rey Fernando VII. Cito, Es esta actitud inconformista que surge una y otra vez en su vida y obra. Luchó en la revolución de 1830 en Francia, fue encarcelado por sus acciones a favor de revolución en España y mantuvo durante una década una relación amorosa con una mujer casada. Su obra más famosa es El estudiante de Salamanca y se considera una obra sumamente romántica en su ideología. Por otro lado, una de sus obras cortas más famosas es La canción del pirata. El pirata, un personaje anticonformista por excelencia. Aunque bien el pirata como figura literaria representa en un sentido la libertad y el individualismo, también nos hace recordar nuestra mortalidad. El poema termina con estas líneas que parecen encarnar el espíritu romancista de la época. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Muchas gracias por mirar este video, espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte al canal y hasta el próximo video.